Hola gente soy ChrisTheKiller y hoy vengo con una partida de dominio en standoff, si otra vez en este mapa, que ya subido 3 partidas aqui, 2 nuclear fail y ahora esta partida de dominio, que me gusto, me saco las rachas 2 veces creo y bueno queria mas que todo venir a hablarles de un par de cosas para el canal, que seria basicamente hablar sobre lo que algunos vieron en facebook, que es de un reclutamiento para un clan competitivo, que tengo pensado hacer para reclutar jugadores que sepan jugar competitivo y que quieran mejorar y dedicarse a eso nada mas y hacer equipos para jugar liga y tambien para tener retos contra otros clanes y esas cosas, otra cosa tambien es que ya casi llegamos a los 100 suscriptores, entonces como les habia dicho hare un rato igual de la remington, que posiblemente lo empezare a grabar esta semana para tenerlo listo, y queria hablarles sobre algo nuevo para el canal, sera un especial o una serie o algo asi como quieran verlo, que sera un dia a la semana voy a subir una partida de algun suscriptor, esto con el fin de que ustedes tambien, esto con el fin de que ustedes tambien puedan compartir sus partidas, porque algunos no tienen capturador, entonces es imposible que compartan sus partidas, y aqui ven como, no tengo que salir corriendo ahi a la bandera, porque estaban todos ahi, y bueno, esto de las partidas de los suscriptores lo subire posiblemente los viernes o los sábados, pero nos ponemos de acuerdo y el viernes grabamos la partida y si queda tiempo la subo el mismo viernes o la subo el sábado por la mañana, en cuanto a la clase, le llevo la pw con silenciador y mira láser nada mas, y las rachas son ataques relámpago, loadstar y beatle, rachas que casi nunca uso, aqui ven como paso en camara rapida el loadstar, para que no quite tiempo, bueno, estas rachas casi no las uso porque, porque hay que controlarlas y no me gusta estar recortando la partida asi, porque pierde emoción y, y pierdo tiempo tambien manejando las rachas, eh, que ven como me mata el sniper, mira ahi el bloque mas adelante tambien me mata, ahi tirado campeando como una fecha en el suelo, pero ya que se puede hacer, y bueno, aqui ven como no, no, mejor no tiro el beatle para, enlazar de nuevo la racha para la proxima ronda mejor, porque ya veia que se estan empezando a ir los, los del otro equipo y no queria que, se fueran a ir todos y terminara la partida, a, 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 en la primer ronda apenas, aqui no se como me salvo, y ahi matan a mi compañero y todo, a, a la cazumba ahi muy, muy enojado conmigo por eso, un saludo ahi a la cazumba y a, y a don mario que, juegan, conmigo y tambien a polko mali, que, por cierto, eh, les traeré una partida, que tuvimos hoy, eh, bueno, seria ayer cuando subo el video, que de un clan versus clan, una buena partida que tuvimos, eh, mi clan contra, el clan acrd, eh, muy bien el clan de ellos, eh, me gusto bastante, eh, la partida, las partidas que tuvimos, y bueno, aqui se termina la primer ronda con, con un 20 a 2, la segunda ronda va a ser muy corta, porque ya llevamos bastante puntaje, tambien vamos a dominar las banderas, pero bueno, me gusto bastante la partida, no se si a ustedes les gustara, pero, lo unico que no me gusta es eso de estar manejando las rachas y todo eso, aqui de nuevo paso en camara rapida, el beatle, y tambien estaba pensando en hacer, hacer torneos de, que, pueden ser de 4 versus 4, o, torneos individuales, no se si les parecerá la idea o no, pueden comentar ahi en, en el video si, si les gustaria o no, ahi ven donde, donde el battle sniper, ahi tirado, aqui ni siquiera me esconde para tirar el lodestar, porque, ya habian pocos en, en la partida, entonces, preferi lanzarlo antes de, en que se fueran a salir o que, o que fuera a terminarse la partida, aqui ven ya, un 34-3, se termina la partida por puntacion, y bueno, si les gusto den like y suscribanse porfa, y nos vemos en el proximo video.